Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Una semana más que iniciamos con reporte de noticias. Jochi Gómez, quien salió a relucir en la investigación hecha por contrataciones públicas al Intrant por la licitación sobre la red semafórica del Gran Santo Domingo, dijo que está dispuesto a devolver el anticipo que le pagó el Intrant, que según estima son unos 200 millones de pesos. Recordamos que el contrato para suplir al Intrant fue adjudicado en un principio a la empresa Transcor Latam. Gómez ha sido uno de los responsables principales de la empresa Transcor Latam SRL beneficiada con esta adjudicación del contrato y que está presidida por el señor Pedro Vinicio Padovani Báez. Escuchemos las declaraciones dadas por Gómez en una entrevista con la periodista Edith Puebles. En la República Dominicana es de 23 millones de dólares, equivale a 1.300 y pico de millones de pesos. Nuestro interés... Pero es de 100 millones de dólares al final, usted lo está viendo más amplio. Yo estoy viendo lo que estamos trabajando día y noche. Tenemos una oficina en Panamá para ofrecer el producto en Panamá, en Ecuador, en Paraguay. Ya nos llamaron de Guatemala y estamos tratando de entrar en Brasil. Justamente el problema con nuestro amigo Ricardo Echandi es que Ricardo Echandi nos solicitó por escrito que para no denunciarnos solicitaba el 20% de las acciones de Transcor Latam. ¿Y ustedes llegaron a un acuerdo? ¿Usted le daba...? No solamente que no llegamos a un acuerdo, sino que en cada una de las comunicaciones... Y mira, y tú no lo has mencionado, pero yo quiero mencionarlo. Aquí se ha hablado de algo muy feo. Aquí se ha hablado, no del tema económico, porque del tema económico, y no quiero con esto lucir mal, con el tema económico aquí lo que se nos ha pagado es un 20% de un anticipo como se le paga a cualquier contratista del Estado. Un 20%, que lo pagaron tarde. Nosotros estamos en la disposición de devolver ese 20%. ¿Usted está... perdón, usted dice que está en la disposición de devolver ese 20%? Si tuviésemos que devolverlo, lo devolvemos. Por otro lado, el caso de Esmeralda Richíez, quien murió desangrada en su casa tras salir con un maestro en la Altagracia, ahora pasa a juicio de fondo. José Chuan nos tiene el reporte a continuación. El juzgado penal del Distrito Judicial de la Altagracia envió a juicio de fondo al profesor John Kelly Martínez y a su primo Rubiel Morillo Martínez por considerar los responsables de la muerte del adolescente de 16 años, Esmeralda Richíez Martínez. En el caso hay alrededor de 30 a 40 elementos probatorios, dentro de los cuales están los testimonios, pruebas de laboratorios a los fluidos, entre otros. La joven fue encontrada sin vida el domingo 12 de febrero del presente año en el baño de su residencia en la comunidad Vistalera, en Igüey. La noche del suceso, Richíez salió de su hogar en compañía del maestro John Kelly Martínez, su primo Rubiel Morillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad. Alrededor de las 12 de la noche, al regresar a su casa, la joven llegó pálida y con signos de sangrado. La joven explicó a sus padres que le había llegado la menstruación. Ante esto, su madre le dio un calmante y la dejó en su habitación descansando. En horas de la madrugada, Richíez envió una nota de voz a una amiga pidiendo ayuda. Por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando, se le escucha decir. Lo siguiente fue el hallazgo del cuerpo de Esmeralda, sin vida, en el piso de su baño, totalmente ensangrentada. Por el hecho, Martínez lleva ocho meses recluido en la cárcel de Namoya. Para Cento TV, José Chuan. Gracias, José. Y pasando a otra noticia, el Consejo Nacional de la Magistratura inició este lunes las entrevistas públicas a los 115 candidatos al Tribunal Constitucional que buscarán ocupar uno de los cinco puestos disponibles en esta alta corte. El presidente Luis Abinader estuvo presente en el inicio de las vistas públicas, aunque luego pidió excusas para retirarse y dejó a la vicepresidenta Raquel Peña presidiendo el Consejo. Este lunes serán 16 los candidatos evaluados y estas evaluaciones continuarían el miércoles y viernes, ya que se hará tres días a la semana hasta terminar con la cantidad total. En otra noticia, el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, denunció este lunes un supuesto desfalco en el área de combustible de la Policía Nacional que supera los 700 millones de pesos. El legislador aseguró que han solicitado a la Cámara de Cuentas auditorías a la entidad con el fin de que se investigue lo denunciado y posteriormente querellarse por los medios legales. El día de hoy hice llegar a ustedes con la finalidad de informarle que hemos solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría o las auditorías de la gestión pasada del exdirector de la Policía Nacional, Edward Sánchez. Porque no han llegado rumores de fuente fidedigna de que hay un desfalco en el área del combustible de más de 700 millones de pesos y el gobierno lo tiene callado. No entendemos por qué el Ministerio Público, que ha sido tan eficiente para sacar los funcionarios, los exfuncionarios del gobierno del PLD, hasta en pantaloncillos, como ellos dicen, no lo han hecho con estos funcionarios de su gobierno. Se están llevando el país en las uñas. Dejarán a la República Dominicana en cuatro blocos y nosotros vamos a llegar a la última consecuencia. Estamos solicitando a las auditorías para entonces aquerellarnos por los medios legales para que proceda el Ministerio Público y dejen de estar tapando toda esta corrupción que tiene este gobierno. En el área del combustible, la información que tenemos, que ya se la vamos a hacer llegar cuando nos toque tener a mano, ¿verdad?, los datos de la Cámara de Cuentas, de la auditoría, entonces le vamos a hacer llegar a ustedes las pruebas, porque tenemos personas desde adentro que nos han dado las informaciones y nosotros estamos claros de lo que se está haciendo. ¿Usted está hablando del primer director de la policía que tuvo este gobierno? Del primer director de la policía que tuvo este gobierno. Y eso está tapado y salió de ahí muy limpio. Vamos a ver, vamos a ver, aparentemente, porque tenemos que tener los elementos de probatoria antes de hacer una acusación directa. Pero ya tenemos las informaciones de que hay unos déficits de más de 700 millones de pesos y queremos saber dónde fue a pararse dinero. El director del Gabinete de Política Social de la Presidencia, Tony Peña Guava, indicó a partir que a partir del lunes 4 de diciembre el gobierno iniciará con la entrega del bono navideño. Este bono navideño se entrega a los beneficiarios una tarjeta bancaria con un balance de 1,500 pesos. Para este bono, recordamos, aplican aquellas personas que no estén recibiendo ninguna ayuda del gobierno a través de los diferentes planes sociales ni que figuren en nóminas de instituciones públicas o privadas. Los fondos del bono navideño podrán ser utilizados, al igual que el año pasado, en los establecimientos de venta de alimentos, almacenes, supermercados y colmados de su preferencia en todo el territorio nacional. Es una tarjeta que no se renueva y que tampoco sirve en cajeros. Solamente se puede pagar con el monto de la tarjeta. Pasando a otra noticia, ayer domingo 26 de noviembre fue el Día del Merengue y aunque hoy en día esta es una música que representa la dominicanidad, en sus inicios fue objeto de grandes controversias en la sociedad. A continuación, María López nos cuenta un poco de su historia. Este domingo 26 de noviembre se celebró el Día del Merengue en la República Dominicana, instituido el 11 de noviembre de 2005 mediante el decreto presidencial número 619-05. El tercer considerando del referido decreto establece que el merengue es el vinculante musical más determinante de la dominicanidad y la manifestación cultural más arraigada y fundamental de los habitantes de la República Dominicana. Aunque para muchos dominicanos y extranjeros el merengue es la música representativa del país, en sus inicios era considerado como denigrante o sucio. Cuando el merengue tocó los salones del baile, impactó de manera significativa. Algunos intelectuales de la época no estaban de acuerdo con la manera en que se practicaba el baile. La primera vez que la palabra merengue fue utilizada como un hecho social fue el 26 de noviembre de 1854 en el periódico El Oasis. El término se escribió en un artículo de crítica y creó una batalla periodística que se mantuvo por cuatro meses. En la primera edición de El Oasis, el poeta Eugenio Perdomo, que firmó en el artículo con el nombre de Ingenuo, comentó, El merengue revolucionó la manera en que la sociedad estaba acostumbrada a danzar. Implantó un estilo innovador con cuerpos pegados, pareja enlazada y la libertad gestual. El merengue rompía con el esquema de todo lo conocido. Contaba con una nueva velocidad de ejecución, llevaba a la exaltación del erotismo y la sensualidad. Tenía letra que era catalogada superficial y le quitaba el protagonismo a la tumba que contaba con movimientos controlados, educados y decentes. El 30 de noviembre del año 2016, este género musical fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el año 2019, el país produjo el récord Guinness para registrar el mayor número de parejas bailando merengue de forma uniformada y sincronizada, superando a Rusia, país que ocupaba esa posición desde el año 2013. Para Cento TV, María López. Gracias, María, por esa pequeña dosis de cultura con sabrosura, como dicen por ahí. Recuerden que tienen nuestra línea de denuncias a su disposición en cualquier momento que usted tenga información que considere de interés periodístico. 809-981-3025 es el número al que usted puede escribir en caso de tener información de este tipo. 809-981-3025. Nos vamos a la pausa en breve. Regresamos con más noticias en las instantáneas. Continuamos con el reporte de noticias instantáneas y a continuación pasamos a hablar de lo político, el ámbito político. Se comenta que la primera dama invitó al expresidente Leónel Fernández a decir la verdad. Y sí, así lo hizo. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, respondió este domingo a las declaraciones del expresidente Leónel Fernández, en las que el candidato de la Fuerza del Pueblo aseguró que el gobierno abandonó los barrios de Santo Domingo Oeste. Esto luego de hacer un recorrido por sectores afectados por las lluvias. Arbaje respondió a un mensaje en redes sociales de Fernández en el que le dijo lo siguiente, así como pueden ver ustedes en pantalla. Respetado señor presidente Leónel Fernández, gracias por su humanidad. Esa es la política, la más alta forma del servicio al prójimo. Sin embargo, es bueno decir la verdad porque la misma nos hace libres. Le comunico que el jueves fui a dar el pésame a varias familias. Incluso vi una foto suya con Doña María, quien perdió a su hija y nietos. Pedí entrar sola y sin cámaras. Al día siguiente se hicieron los levantamientos casa por casa y ayer sábado se entregaron todos los enseres básicos a cada familia. Laptops a todos los estudiantes, incluidos a los héroes quienes salvaron la vida de sus vecinos. Se removerá de allí todo lo que puede ser de peligro y se iniciaron asfaltados, pero como usted bien conoce, no puede pavimentarse en suelo húmedo. A las familias en condiciones más vulnerables, con pérdidas humanas, el Estado asume algunas unidades de apartamentos y las intervenciones de 42 kilómetros de cañadas por etapas para que nunca ninguna autoridad futura deba preocuparse porque no habrá nadie viviendo en esos lugares vulnerables a orillas de ríos. Saludos cordiales. Ese fue el mensaje de Raquel Arbaje que ha causado atención, sobre todo en las redes sociales. Pasando a otra noticia, en los últimos días, ya que hablamos de las lluvias, familias han denunciado en público que sus hijos no han podido volver a las escuelas porque perdieron sus materiales escolares, incluyendo uniformes, zapatos y tabletas, como resultado de las intensas lluvias del 18 de noviembre pasado. Según el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, Víctor Castro, la entidad promete y garantiza que va a reponer todos los uniformes de los niños que los perdieron a causa de los residentes aguaceros. Veamos. Pasó una tormenta hace unos ocho o nueve días en República Dominicana, donde, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, fueron arrasadas más de 13.500 familias y en otro territorio de República Dominicana también fueron afectadas muchas familias. Esas familias tienen niños y esos niños perdieron los uniformes, perdieron los zapatos, las medias, los pantalones, los poloches, la tableta que tenían. Le anuncio al país que nosotros ayer iniciamos la entrega de esos uniformes, reponerle los uniformes a los niños de la familia que los perdieron y pueden ponerlos en letra blanco y negro. Vamos a entregar al 100% de los niños de República Dominicana que fueron afectados con esta situación. INAVIE tiene los inventarios disponibles. Ayer entregamos una parte de esos uniformes y hoy vamos a entregar a 17 centros educativos, el 100% de los uniformes que necesitan esos niños. Pero repito, nosotros tenemos más de 100.000 kits de uniformes con sus medias, zapatos, pantalones, poloches, mochilas y otras indumentarias para ser entregadas. El tiempo es la respuesta porque tenemos que clasificar eso en género y en edades. Pero todos los niños pueden estar seguros que perdieron sus uniformes y que nosotros se los vamos a reponer. El presidente de Kenia, William Ruto, manifestó que la misión de Haití va a necesitar unos 5.000 hombres y mujeres para enfrentar las bandas criminales que dominan esa nación. Al pronunciar un discurso ante el Parlamento de la Unión Europea, Ruto consideró fundamental el apoyo de ese continente a la misión. Recordamos que recientemente, precisamente el primer ministro de Interior de Kenia, Kitur Kindiki, aseguró que el país no enviará a sus policías a Haití como parte de la misión multinacional aprobada por las Naciones Unidas hasta que se reciban los 225 millones de euros que estima que contará su despliegue. Además, propuso liderar la misión con el despliegue de unos 1.000 agentes, cantidad que aumentó el presidente Ruto en su discurso. Hasta el momento, eso es lo que se conocía. Por otro lado, un pez remo apareció este fin de semana en la playa Los Coquitos del municipio Pepillo Salcedo, provincia de Montecristi. La información fue confirmada por el viceministro de Ecosistemas Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, quien explicó que se trata de una especie no peligrosa y que lo extraño es encontrarlo en la orilla de la playa porque vive en las profundidades del océano. Reyes destacó que el animal fue hallado en estado moribundo por los residentes en la zona, tal y como se ve en los videos que se han hecho virales. La mitología de Japón, que esto es lo que se ha comentado, sitúa al pez remo como un predictor de terremotos o tsunamis, aunque tenemos que dejar claro que esta teoría no está comprobada científicamente. Según las últimas investigaciones, el pez remo sube a la superficie cuando está enfermo o muriendo, pero también existe la hipótesis de que sube para desobar, para dejar sus huevos, quedando totalmente en una teoría popular lo de que predice los terremotos. Hay que poner atención a si tiene aval científico o no lo que dice la población. Ya en el plano internacional, unas 12 docenas de rehenes, entre ellos tailandeses e israelíes, secuestrados en el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, fueron liberados tras el inicio de un alto al fuego de cuatro días. Por su parte, Israel, como nos cuenta Jacopo Luzzi, liberó 39 prisioneros palestinos a cambio. 24 rehenes retenidos en Gaza, incluidos 10 ciudadanos tailandeses, un ciudadano filipino y 13 mujeres y niños israelíes, fueron los primeros en ser liberados durante las horas iniciales de un alto al fuego entre Israel y Hamas. Los rehenes fueron transferidos a Egipto como parte de un intercambio de personas que liberó a 39 prisioneros y detenidos palestinos bajo custodia israelí durante una tregua de cuatro días. En su papel de intermediario neutral, el comité transferirá durante varios días a los rehenes retenidos en Gaza a las autoridades israelíes y, en última instancia, a sus familias, y transferirá a los detenidos palestinos a las autoridades de Cisjordania para que se reúnan con sus familias. Los 13 rehenes israelíes ya fueron trasladados a Israel. Según autoridades de Israel, la mayoría son mujeres entre los 71 y 85 años, y también hay cuatro niños entre los 2 y 9 años. Al mismo tiempo, los tailandeses y el filipino liberados serían trabajadores agrícolas y se encontraban entre decenas de ciudadanos extranjeros que fueron secuestrados junto con israelíes el 7 de octubre pasado. Acabamos de completar la devolución de los primeros de nuestros rehenes, los niños, sus madres, más mujeres. Cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, las familias y a ustedes, ciudadanos de Israel, estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros rehenes. Aún faltan 26 rehenes que deberían ser entregados según el acuerdo logrado entre las partes. Por su lado, Israel ya dijo haber liberado a todos los prisioneros y detenidos palestinos que había prometido. 24 mujeres y 15 hombres adolescentes. El intercambio, según las partes, continuará en fases a lo largo de los cuatro días del Alto al Fuego. Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo. Y pasó Miss Universo en el que ganó Nicaragua, pero debido a la situación política que se vive allí, la directora del Miss Nicaragua, Karen Celeberti, fue forzada al exilio luego de que el gobierno de Daniel Ortega le impidiera ingresar a su propio país. Una medida condenada por organismos defensores de derechos humanos. Donaldo Hernández nos informa. Aunque Nicaragua vivía una fiesta por ganar por primera vez la corona de Miss Universo, el ambiente cambió por completo. Tras la decisión del gobierno de negar el ingreso al país de la directora de Miss Nicaragua, según denuncia una prominente organización defensora de derechos humanos. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada de Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua, desde hace muchos años, así como también de su hija. Organismos de derechos humanos atribuyen el destierro de Karen Celeberti a razones políticas por su participación en algunas manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Este acto arbitrario, violatorio de los derechos humanos, evidencia patrones represivos continuos en contra de todas las personas nicaragüenses que en algún momento han alzado su voz denunciando la grave violación a los derechos humanos perpetrados en Nicaragua. Abogados explican que el impedimento del gobierno viola los derechos civiles y políticos de la directora de Miss Nicaragua. Un destier, claramente, pero además de eso se interpreta como una violación a su derecho a retornar al país, a movilizarse libremente dentro de Nicaragua, que es una garantía constitucional. El colectivo de derechos humanos ha documentado más de 100 casos de nicaragüenses que han sido impedidos de retornar a su país. El gobierno nicaragüense ni la organización Miss Nicaragua se han referido al paradero de Karen Celeberti. Donaldo Hernández, Voz de América Gracias, Donaldo, y gracias a ustedes que nos han sintonizado durante este tiempo. Recuerden que pueden ampliar información en acento.com.do, también está nuestro canal de YouTube, y en redes sociales nos encuentran como arroba acentodiario. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer acompañarles. ¡Gracias!